Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos al videoblog Daniel Sturin con Ángel Metropolitano. Hoy quiero volver una vez más al asesinato del 22 de noviembre de 1963 de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. Hace 58 años, el presidente de los Estados Unidos murió por varios disparos de francotiradores en plural desde múltiples direcciones. Kennedy se convirtió en el octavo presidente de Estados Unidos en ser asesinado en el cargo, aunque los estiradores oficiales lo consideran solamente el cuarto presidente asesinado, todos a propósito por los agentes del Imperio Británico, Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy. William Henry Harrison, el noveno presidente de los Estados Unidos, siendo el primero en morir en el cargo. Según la historia oficial, Harrison murió de neumonía un mes después de acceder al cargo, finalizando así el mandato presidencial más corto. En la historia de los Estados Unidos, en realidad murió envenenado en vísperas de la votación al asesinado del tercer banco nacional de los Estados Unidos. Después murió, entre comillas, Zachary Taylor, el dodécimo presidente de los Estados Unidos de América, desde 1849 hasta su muerte en 1850. Murió supuestamente de gastroenteritis, aunque también murió envenenado por agentes del Imperio Británico. Warren Harding fue el 29º presidente de los Estados Unidos, asumiendo el cargo entre marzo del año 1921 y agosto del año 1923, cuando falleció debido a un ataque cardíaco asociado con insuficiencia cardíaca congestiva. La verdadera razón, envenenado después de comer ostras. Y sin olvidarnos de presidente Franklin de Lenore Roosevelt, ni tampoco de Alexander Hamilton, asesinado en duelo por Aaron Burrell, padre de Wall Street y agente del Imperio Británico. Y, por supuesto, Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que fue asesinado antes de las elecciones en 1968, las elecciones que iba a ganar por mayoría aplastante. Todos estos presidentes y candidatos estadounidenses asesinados se adhirieron a lo que en economía política llamamos la economía política de bienestar. O sea, intentaron construir y operar una máquina económica óptima. Ni un solo presidente de Estados Unidos que inició tan política ha logrado morir de muerte natural y ni siquiera ha logrado terminar su mandato, pero fue John F. Kennedy, JFK, quien recibió la ejecución demostrativa, uno que desalentaría para siempre a los futuros presidentes de ir en contra del sistema financiero, el estado profundo. Estos hombrecillos grises y sin rostro, los que nunca vemos en lo que rara vez oímos hablar, el estado profundo. Yo también añadiría a esta descripción que son asesinos sanguinarios y desapasionados. Los controladores a quienes llamamos gobierno en la sombra, gobierno paralelo, la empresa, el pulpo y otras media decena de nombres se esconden cuidadosamente tras una lista infinita de títulos y funciones y tras una pletora de organizaciones e instituciones que no resultan muy familiares. El director, obviamente, de la tragedia no debería por cuestiones de ética aparecer directamente sobre el escenario hasta que caiga el telón y por eso no sabemos quiénes son que verdaderamente llamaron a los hombresíos grises para asesinar a los presidentes de Estados Unidos. El crimen supremo de John Kennedy fue el lanzamiento de dólares respaldados no por la Reserva Federal, o sea, por un banco privado, sino una unidad monetaria emitida directamente por el gobierno de Estados Unidos. Cuando le mataron a JFK se retiraron rápidamente estos dólares de la circulación. La escala de lo que estaba preparando Kennedy se puede juzgar por sus planes. Kennedy quería en diez años lograr la producción de la mitad de toda la electricidad estadounidense en plantas de energía nuclear. Incluso Roosevelt, en la apogida de su rebelión contra el sistema, no se permitió algo semejante. Era mucho más pragmático. Crió un banco estatal llamado la Reserva Federal, emitió a través de este banco nuevos préstamos por un monto de seis presupuestos estatales anuales durante trece años, financió toda la producción militar del mundo occidental, completó la industrialización de Estados Unidos, y murió envenenado en abril de 1945 con la incineración inmediata del cuerpo sin una autopsia. Lo de Kennedy asustó, verdaderamente asustó a la élite del Estado profundo. Además de los planes para erradicar la pobreza en Estados Unidos, Kennedy preparó asistencia financiera a gran escala de los países en desarrollo para la construcción de industrias básicas y también de energía. Por ejemplo, la enorme central hidroeléctrica de Akosombo, en Ghana, todavía está adornada con el cartel dedicado a John F. Kennedy martirizado. Kennedy fue el primero en expresar un pensamiento herético. Estados Unidos puede dar al Egipto a construir una gran planta de energía nuclear, además de la central hidroeléctrica de Suán construida con la ayuda de la Unión Soviética, y así crear una zona de rápido crecimiento económico, no solo en Egipto, sino en África. Los investigadores todavía están discutiendo quién organizó y llevó a cabo el asesinato de Kennedy. Cualquier análisis imparcial de sus tres años en el cargo generará una larga lista de partes interesadas. Sin embargo, el sector financiero internacional enfrentado al adversario más dedicado y enérgico de la presidencia de Estados Unidos es el principal beneficiario de este asesinato. Sí, por supuesto, tácticamente el beneficiario inmediato de la muerte de Kennedy fue Israel. El ultimátum a Ben Gurion de dejar de construir la bomba nuclear o perder toda la ayuda financiera y militar de Estados Unidos se quedó en el papel mojado pocas semanas después de la muerte de Kennedy. Uno de los mejores libros sobre la muerte de JFK, el juicio y final de Michael Piper, no deja dudas sobre el papel de Israel en esta ejecución pública, pero la orden para ello y las garantías de no persecución solo podían prevenir de centros de establecimiento financiero occidental, o sea, el estado profundo, y al matar a John F. Kennedy. Se comprara un medio siglo extra de vida sin la economía política del bienestar, sin una maquinaria económica óptima en la mayoría de los países occidentales. Sin embargo, este medio siglo de plazo llegó a su fin. Ahora toca pagar. El sistema económico quebrado y el mundo y el precipicio de un colapso bíblico es la herencia directa de este trágico asesinato. Soy Daniel Sturling, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.